Cariño Santo Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, tú bien lo sabes Que eres mi vida y mi adoración Cariño Santo, cuánto me duele Que tus caricias no tenga yo Pero te juro que aquí en mi pecho Te estás queriendo mi corazón No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Cariño Santo Mira como ando Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, tú bien lo sabes Que eres mi vida y mi adoración No, no y no Yo no te quiero perder Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Música 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 Cariño Santo Cariño Santo Mira como ando Toda la culpa la tienes tú Te quiero tanto, tú bien lo sabes Eres mi vida y mi adoración Eres mi vida y mi adoración Cariño Santo Cuanto me duele Música Que tus caricias no tenga yo Música Pero te juro Pero te juro Que aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón Música No, no y no Música Yo no te quiero perder Música Música Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Música Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Música Y échale mi máquina norteña Música Que bárbaros Música Cariño Santo Música Cuanto me duele Música Música Que tus caricias no tenga yo Música Música Pero te juro Música Y aquí en mi pecho Te está queriendo mi corazón Música Música No, no y no Música Yo no te quiero perder Música Sin tu cariño se muere mi alma Yo sin tus besos, ¿qué voy a hacer? Si ando tomando para olvidarte Y hasta en mi copa te vuelvo a ver Música